...de Javi, déjalo, pobrecito, decían. La secretaria me llevó un short deportivo, lo sacó del baúl de suéteres y uniformes olvidados. No olían tan bien, pero al menos no tan mal como mis calzones de superhéroe. La clase siguió, pero la maestra nos dio un aviso. Tendríamos una hora libre. Hubo una reunión inesperada de maestros, así que nos dieron permiso de dibujar en las mesitas que están bajo el árbol. Me calmé y estaba a punto de dibujar un ser fantástico cuando oí gritos de asombro y carcajadas. Javi y Susi Rosa traían la víbora del baño, colgando de un palo de madera. La columpiaban, parecía que la culebra bailaba en los aires, meneando su retorcido cuerpo, arrojándome fuego de su hocico, con una risa macabra. La acercaban a la cara de las niñas, algunas casi lloraban del asco o del enojo, y luego simularon que aquel trapo ensortijado era la bandera. Y yo era el abanderado. Oía como los más burlones lo decían al pasar. Se escuchaban sus murmullos. Lo bueno es que en la mañana pasó algo que borró de la mente de mis compañeros mi mala suerte con los calzones de superhéroe. Javi desayunó una enorme torta de Doña Virus. Se vomitó frente a todos. Corrió hacia el bote de basura, arrojando pedacitos de pan, lechuga y carne. Unos se rieron y otros lo defendieron. La secretaria corrió rápido hacia el baúl de los olvidos, sacó una playera que decía bebé a bordo. Y como Javi estaba vomitadísimo, la tuvo que usar. Mis compañeros le apodaron el bebé, a pesar de ser el grandulón del salón. Nunca olvidaré lo que me pasó. Mirta, cuéntanos qué experiencia te deja este programa tan bonito que es fomentando la lectura. Bueno, ya tengo un año trabajando con Bellas Artes y apoyando todo lo que es la lectura en la República Mexicana, pero en especial la verdad el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca me deja sorprendida porque están haciendo algo muy bonito para promover la lectura y este compilado de segmentos de cuentos que ayudan a que la gente se motive para seguir leyendo, pues me parece fabuloso. Me voy muy contenta, es la primera vez que estoy aquí en Loma Bonita y me voy muy muy contenta de que la gente sea muy participativa y de que la verdad leer hacia un pueblo mucho más culto, más vivo y más participativo. Así que pues feliz, contenta de estar en esto. En caso de que alguien quisiera llevar este, pues vamos a decirle este movimiento en pro de la lectura, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo estoy trabajando actualmente con Bellas Artes y con Conaculta y entiendo que todos los estados que quieren participar y que quieren promover la lectura, si se acercan a ellos, hay un pool de actores muy importante que están para promoverlo. O sea, yo creo que cada estado puede acercarse a Bellas Artes que es como la cabeza y ellos con mucho gusto les van a brindar ayuda para promover la lectura como cada estado quiera hacerlo. Hoy los niños están aquí contentos, alegres y hubo mucha participación. ¿Esto qué opinión te merece? Bueno, me pone mucho más contenta. Yo también soy, además de la carrera artística que ejerzo, soy educadora de niños y logoterapeuta. Me gusta muchísimo el estudio y creo que todo comienza con los niños y con la juventud. Así que me voy, por eso ahorita firmándole a los autógrafos les decía, chavos, por lo menos lean esto y ya me voy contenta. Si puedo sembrar el hábito de la lectura en uno o dos niños que visité hoy, me voy con el corazón pleno porque eso le da sentido a mi vida y a mi carrera. ¿Un mensaje para los romabonitenses? Bueno, pues me voy contentísima, échenle siempre muchísimas ganas, qué bueno que sea un lugar tan participativo con gente contenta, que sea un año lleno de amor y de muchísimas bendiciones y que sigan llevando cultura a todo este lugar. Un beso hermoso y muchas bendiciones para todos. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Veinticinco todo un hombre. Cinco. ¿Cuántos? Cinco. Ah, cinco. ¿Y novias cuántas tienes? Veintiuna. Veintiuna, eso es tener pegue. Ah, una. Bueno, está mejor, ¿eh? Bruna. Ay, se llama Bruna. No, 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 a ver. A ver, deténlo tantito. Está en mano. Bueno, está en mano. Detén esto y detén esto también. Te voy a enseñar esta bolsa. Esta era de mi abuela. ¿Saben quién era mi abuela? La mamá de mi mamá. Mi abuela me regaló esta bolsa, me dijo que cualquier cosa, Juan de Dios, pero tienes que comprar Juan de Dios, ¿eh? Cualquier cosa que yo ponga adentro se hace grande. ¿Quieren ver? Miren, meto ahí el sombrerito. No, espero unos segundos. ¡Ya! Ya se hizo grande. Ahí está, Juan de Dios, mira, ¿eh? A ver, pónselo, Juan de Dios. Sombrero para Juan de Dios. Pónselo un momentito, Juan de Dios, ahí está. Ahora dame el resto del traje, lo metemos ahí adentro y todos cuenten a tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ahí está, traje completito para Juan de Dios. ¡Órale! Eso se soluciona fácil, miren, le voy a pachucar la nariz. Un aplauso fuerte para Juan de Dios. Tengo aquí mi embudo, Juan de Dios, que hay allá adentro. Nada, mete tus dedos, Juan de Dios, mételos ahí. Y ahora sí le hace, hazle crack. ¡Órale, Juan de Dios, todo en el lado, miren! ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien, ya. ¡Ya se tapó! Sopla algún dedo, sopla algún dedo, a ver si así sale. ¡Tubo, tubo, tubo! Oye, ya, a ver, a ver. ¿Dónde está el tubo? ¿Para qué tubo? Para bailarle a la chica de rojo, mira. ¡Ay, mira! ¡Oiga! Está chula, ¿verdad? ¿Su nombre cuál es? ¿Perdón? Yo también, Yamilé. Pero se llama Yamilé ella. ¡Ay, Yamilé, ah, mira, eh! Quiere contigo, eh. Oye, don Moe, ¿eh? ¿Qué tal que Yamilé tiene novio? Póngaseme en lugar del novio. Eso quiero. Eh, no, no, no. ¡Oye! Yamilé, vámonos ya, ahora. Oye, ya, don Moe. Oye, Yamilé, no le haga caso a don Moe, porque don Moe es casado. Ni me la recuerdes, hija de su madre. Ni me la recuerdes, gorda y fea. Gorda, o sea, su mujer es tan gorda y fea, sí. ¿Qué tan fea? Con decirte que subió su foto a Facebook. Ajá. Y la detectó el antivirus, no me le dije. Oye, don Moe. ¿Qué ha hecho usted por mantener viva la llama de la gordo? Me la llevé a Cancún. A Cancún. De Tuebla a Cancún. Ajá. A la gordo. Oye, ya, 76 horas hizo el avión. 76 horas. El avión se hace dos horas, este, ¿no? Él se toque por carretera, nunca despejó de lo gorda que sale del paciente. ¿Qué? Llegamos a la playa y ponme al mar. Yo haría lo mismo, voy a la playa, me meto al mar. Espérate, ¿qué haces? Estoy arreglando la corbata. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estábamos? Se metió al mar. Ajá. Ya, ya. Entraba. Ajá. Se quería salir. Ajá. Y la regresaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Los de Greenpeace creían que era una ballena. No, mira, ¿eh? Luego me la llevé a cenar, a cenar. Estábamos sentados a la mesa. Ajá. Y se me quedó viendo así. Y me dice, voy. Siento el pecho caliente, caliente. ¿Y usted qué le dijo? Yo le digo, sácalo de la sopa, te estás quemando. ¿Sí? ¿Con una voz tan bonita diciendo groserías? ¿Es bonita mi voz? Yo digo que es bonita. Es como la de Chabelo. Chabelo Chagas. ¿Qué? Chabelo es grosero. ¿Es grosero Chabelo? ¡No! No es grosero. Claro que sí. ¿Por qué dices que es grosero? Yo lo conocí en persona. Ajá. Me le acerqué un día. Ajá. Y le dije, hola Chabelo. Ajá. ¿Y sabes qué me dijo el degenerador? ¿Qué? Niño. Ajá. Con cara de lujuria, ¿eh? Ajá. Niño. Ajá. ¡No! Niño, móvele el tronco al oso. No. Es muelde el troncoso. Ajá.